¿Aquí está bien? Sí, aquí. Gracias por viajar con nosotros. Gracias. Espero que hayas disfrutado el viaje. Oye, Quinn. ¿Harvey? ¿Qué tal tu viaje a Marte? ¿Cuál viaje? ¿Fuiste a recuerdos? ¿No recuerdas? ¿En serio? Sí, claro que sí. Te dije que no, pero aún así fuiste. ¿Y tú quién eres, mi padre? Vamos, te invito a entrar. Oye, ya es tarde. Muchas gracias, pero... ¡Carren! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos por el trago! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¿Qué diablos está pasando? ¡Hablaste, Quinn! ¡Hablaste acerca de Marte! ¡Estás loco! ¡No sé nada acerca de Marte! Debiste hacerme caso. No te habrías metido en problemas. Harry, estás cometiendo un terrible error. Me estás confundiendo con otra persona. Amigo, tú eres el que te confunde con otra persona. ¡Acaba! ¡Gracias! ¡Hablaste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy! y saque y volea y saque